Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quieren party Un comentari', fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así, cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quieren party Un comentari', un comentari', fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así, cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quieren party Un comentario, un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo así, cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha